Cintos Camila A ver si esto ahora si es el bueno Ahi esta cintos Camila Este si cumplio Si me va a quedar Quip o no Ahi esta Gracias Ricardo Garcia De Cintos Camila A Péndalos le mande el dinero El jueves y ya llego hoy Encargue otro Se lo mande y duró como dos meses Para llegarme y me llego mal A otra gente A otra gente si a otro A otro A otra gente si me llego mal A otra gente si me llego mal A otra gente si me llego mal A otra gente si me llego mal